Hola amigos, ¿cómo están? Soy Brenda, quería saludarlos en esta tarde noche de domingo, como se la están pasando, un saludito aquí desde casa No sé quién anda por ahí, no me ha llegado ninguna notificación, pero tengo ganas de cantarles rápidamente una canción que me gusta mucho que estoy practicando desde hace un poquito A ver, ah, hello, estoy como obsesionada con esta cantante actualmente, hello, hello, se llama Linda Ronstadt y bueno, quiero ver si les gusta esta canción, voy a hacer una pequeña prueba Un saludito a todos, ¿cómo están? Hello, 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 it's me, I was wondering if after all the issues you liked me Vamos a ver si me sale bien esta canción, nunca la he cantado, estoy haciendo una pequeña prueba, se llama You're No Good, no eres bueno, pero todos ustedes son buenos Eduardo Santos, hello, ahí va Por lo menos les canto un pedacito ¿Por qué? Feeling better now that we're through Feeling better Cos I'm over you I learned my lesson It left a scar Now I see How you really aren You're no good You're no good You're no good Baby, you're no good I'm gonna say it again You're no good, you're no good, you're no good Baby, you're no good Broke a heart that's gentle and true Broke a heart over someone like you I beg this forgiveness on a bending knee I wouldn't blame it if he said it to me You're no good, you're no good, you're no good Baby, you're no good I'm gonna say it again You're no good, you're no good, you're no good Baby, you're no good Hello Saludos a Eduardo, Tomás Mira a grab I'm turning you down Baby, I'm going my way Forget about you, baby Because I'm leaving today You're no good, you're no good, you're no good Baby, you're no good I'm gonna say it again You're no good, you're no good, you're no good Baby, you're no good You're no good, you're no good, you're no good Baby, you're no good Solamente fue una pruebita con ustedes Espero que les haya gustado aquí inventando en casita Les mando muchísimos besos, saludos, abrazos Espero que se la estén pasando bien No importa la circunstancia, vamos pa'lante Seguimos pa'lante siempre pa' atrás ni pa' agarrar impulso ¿Cómo están? La noche tarde, tarde noche de hoy Saludos desde la Ciudad de México Aquí estamos en casita, despeinados, pero con cariño Bueno, gracias a todos los que se conectaron Solamente era para dejarles un saludito Y bueno, mañana a las seis y media nos vemos en el Facebook Live Les voy a cantar algunas canciones Esta la traigo así, una fiebre En Puerto Rico diríamos que estoy en fiebre Tengo una fiebre full, full con esta canción Porque verdaderamente está padrísima No sé cómo se vea mejor esto Ahí está mejor la luz Ahí están viendo mis vestidos y todo Mis pelos parados Y bueno No sé por qué no me están llegando todos los comentarios Me está pasando con Facebook últimamente Que faltan comentarios Y luego que termino los veo Bueno, ahora entró uno de Pedro Que dice Te amo desde Ecuador, mi vida Besitos hasta Ecuador ¿Cómo están por allá? Se están quedando en casa Protéjanse muchísimo Cuídense mucho Pásenla bonito Busquen actividades creativas Dicen que la necesidad Es la madre de la invención Y bueno, esta es una oportunidad Para que nos pongamos creativos ¿Ok? Les mando besitos Saludos también a Renato Luna ¿Cómo estás? ¿Te gustó la canción? Hasta Torres, Veracruz, México Esta linda Ronstadt Es una de las cantantes Que ya la había escuchado Y obviamente sé que es una Una diosa del rock Pero, híjole Como que me acabó de Un amigo me acaba de mandar Un link hace una semana Algo así Y yo dije Ah, fíjate La voy a explorar Ahora que tengo tiempo Verdaderamente Me enamoré De su talento De la creatividad La versatilidad Es una gran cantante La verdad Y tiene ascendencia mexicana Para los que son mexicanos Se sientan orgullosos Porque canta también Mariachi Rancheras Increíble ella Les mando besitos A todos ustedes Pasen una linda noche Y hagan algo divertido La noche de hoy Besitos Los quiero You're no good You're no good You're no good Baby You're no good Chao